¡Vamos a la señora! En nuestra sección de música y este 5 de noviembre será la primera vez que se lleva a cabo el Día Mundial de Bad Religion. Todos los fans de esta banda de punk rock estadounidense se juntaron para nombrar así este día en honor a que hace muchos años cuando sacaron su primer disco que se llamó Suffer Against the Grain, estaba pues señalado para que saliera en esa fecha el 5 de noviembre, pero pues por otras cosas no salió y salió hasta el 23, pero también tomaron así como referencia este día y también porque es cumpleaños de Dr. Griffin, el vocalista de esta banda. Van a ser 24 horas que van a estar por la web transmitiendo todo este evento y va a haber diferentes artistas, diferentes bandas interpretando y toda la gente, todos los fans van a poder pues entrar ahí y hacer una donación. Esto con el fin de apoyar a una fundación de pro de ayuda de niños que es en toda Latinoamérica que se llama, ahorita les digo el nombre, se llama Doctors White Border, es una asociación pro de los niños como les comentaba en todo Centroamérica, Latinoamérica y por ahí algunos países del Caribe. Así que estén muy pendientes, chequen toda esta información del Día Mundial de Bad Religion próximamente 5 de noviembre, por primera vez en la historia este 5 de noviembre, así que estén pendientes todos los fans. Y bueno, vamos a seguir con más información de próximos eventos que va a haber aquí en la ciudad de Guadalajara y aquí en México y tenemos por aquí un invitado porque hay un muy buen evento de Hip Hop y de Rap próximamente. A ver, carnalito, pásale mi choche, carnal, bienvenido aquí al estudio, carnal. A ver, pues platícanos, ¿qué se viene ahora para todos los amantes del Hip Hop y del Rap? Pues para este 3 de noviembre se viene Natch, Natch Scratch, se viene Zeta Poo, se viene DJ Joaquín, es 3 de noviembre. Más información, pues la venta de boletos la tenemos a través de Superboletos y pues aquí con los amigos rutseros, pues tenemos pensado pues unas trivias y pasar unas cortes para que le caigan al evento, pues el evento va a estar muy bueno. Bueno, aquí traemos el cartelito ahí que lo chequen, ¿en dónde se va a llevar a cabo el evento, choche? El evento es en calle 2, es a partir de las 6 de la tarde. Vamos a ponerlo para aquella camarita para que lo chequen. A partir de las 6 de la tarde, ahí los esperamos, también habrá MCs locales y pues las mejores vibras y el mejor cotorreo de Rap, de Hip Hop desde Barcelona. De lujo, sabemos que por ahí Natch viene presentando una nueva gira, ¿cómo se titula esa gira? ¿Así sabes? Mentiras, ¿cómo se llama? Avientamelo, Ros, el nombre. Lo mejor de silencio. Lo mejor de silencio viene presentando Natch en esta gira, así que no nomás va a estar aquí en Guadalajara, sino en otras diferentes ciudades de México, ¿no, choche? Sí, en el DF, en el DF y Monterrey. Así que ya lo escucharon próximamente, 4 o 3 de noviembre en calle 2. Vamos a tener boletos, ¿vamos a regalar aquí algo o no? Sí. Ya lo escucharon, ya se comprendieron todos los organizadores, así que estén pendientes, vamos a checar este video y regresamos con más información en RUTZ TV Adrenalina al Límite. Chido, chuche. ¡Vámonos! ¡Vámonos! So many people running, don't know where they're going, panicking, 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 showing no sign of saying, I need a reason that I got to know, don't you wish your worth was money? My only motive for destruction to be real, I need a reason that I got to know, don't you wish your worth was money? Don't you wish your worth, but you open doors and close them, they're quicker than the and most, can't you see, there is hope here, it's time for reaction. Shake me up, somebody wake me up, I need to break them all your mental pollution, there ain't no solution to all of the damage that you've done. Don't you wish your worth was money, don't you wish you're... You open doors and close them, they're quicker than the and most, can't you see, there is hope here, it's time for reaction. Realize what's wrong, wrong with your life, quicker than the and most, can't you see, there is hope here, it's time for reaction. How can you say, you don't wanna know, don't wanna know the truth? How can you say, you don't wanna know, don't wanna know the truth? How can you say, you don't wanna know, don't wanna know the truth? How can you say, you don't wanna know the truth? That's alright, that's okay, that's alright, stop right there. ¡Suscríbete al canal!